¿Qué es la infección bacteriana? ¿Qué es la infección bacteriana? ¿Qué es la infección bacteriana? Treponema pálido, sífilis, ¿no es cierto? Entonces, no se puede cultivar. Así que el diagnóstico que queda es por vaciloscopía directa o por biopsia, ¿correcto? Aunque existe una prueba y un test que es como el PPD de la tuberculosis, que es la reacción de Mitsuda. La reacción de Mitsuda permite ver la respuesta celular al Mycobacterium leprae después de 21 días de observar el inóculo, tal igual como se hace con el PPD, no solo que el PPD es en menos tiempo. Mitsuda demora 21 días en reacción, ¿correcto? Muy bien. Entonces, para infectarse de Mycobacterium leprae es raro, ¿ya? Es raro. Tendría que uno tener un pobre estado nutricional y de higiene, o sea, típico de estratos socioeconómicos bien bajos, ¿ya? Y además tendría que estar en contacto crónico con una persona infectada por lepra. Así que es bien difícil contagiarse, ¿ya? Bueno, en el caso de una persona se contagie, lo más probable es que lo haga a través o bien de las heridas de la piel o a través de secreciones, ¿ya? Entonces, cuando una persona se contagia del Mycobacterium leprae puede desarrollar la enfermedad en dos formas, ¿ya? La primera, que ven acá en el cuadro, la lepra lepromatosa, que es más rara, y la más frecuente, la lepra tuberculoide. ¿Está bien? Vamos a empezar con la lepra lepromatosa, porque es rara, pero la más grave. Esta es la más grave. Esta es la que sí puede causar la muerte, ¿ya? La principal razón de mortalidad en un paciente con lepra es la falla renal. La falla renal, ¿correcto? Entonces, yo me acuerdo así. Lepra lepromatosa, o sea, lepra elevada a la lepra, así me acuerdo. Lepra lepromatosa, o sea, la más grave, la más grave. Ya, lepra elevada a la lepra, ¿no? Como una lepra al cuadrado, una cosa así. Así me he acordado toda la vida. Entonces, lepra lepromatosa se caracteriza porque hay pobre respuesta inmunológica. Entonces, los pacientes, al infectarse, no hacen una reacción de mitsuda determinada, o inclusive puede ser nula. Entonces, la reacción de mitsuda, mea dudosa o negativa, es típico de la lepra lepromatosa. O sea, son pacientes anérgicos. ¿No está bien? Entonces, el micobacterium crece, crece y crece y genera los lepromas. Esto que están viendo acá son lepromas. Esas son unas masas, ¿no? Unos nódulos simétricos en la cara, en el cuerpo, que terminan dando esas facies conocidas como facie leónida. Facie leónida, ¿correcto? Muy bien. ¿Dónde vamos a encontrar estas bacterias? Las bacterias se alojan dentro de los macrófagos, ¿correctos? En unas estructuras llamadas globi, globi, que son unos sacos llenecitos de vacilos, ¿no es cierto?, de macrófagos que no han podido activarse, ¿no? Porque no hay la corona linfocitaria que los pueda activar. ¿Está bien? Entonces, estos pacientes son anérgicos, anérgicos. La clínica adicional que van a tener es clínica neurológica, sí, aunque no tan marcada. Entonces, la anestesia es no tan marcada, la lesión neurológica, pero sí hay afectación sistémica bien marcada. Sobre todo, afecta las mucosas, afecta el hígado y ya les dije el riñón. Causa de muerte, falla renal. Muy bien. No mejora sola, así que necesita tratamiento antibiótico. Por eso, rápidamente veamos acá los esquemas terapéuticos que la OMS recomienda para esta enfermedad son, cuando estamos hablando de la lepra lepromatosa, que también se conoce como multivacilar. ¿Por qué es multivacilar? Porque el sistema inmune no le puede hacer una respuesta. Entonces, se desarrolla la bacteria sin oposición, ¿no es cierto?, en estos famosos globis dentro de los macrófagos. Y entonces, esta lepra multivacilar, según la OMS, debe tratarse con el núcleo duro. No se olviden, el núcleo duro de tratamiento es la Dapsona, es sulfas, ¿correcto?, sulfas. Pero siempre deben añadir rifampicina para evitar resistencia. ¿Ya? Entonces, 100 miligramos por día de Dapsona, ¿correcto?, ¿por cuánto tiempo? Por un año. Ese es el tiempo que debe durar la posología. Y la rifampicina, que se usa para evitar resistencia, tan solo basta con aplicar 600 miligramos al mes. ¿Ya? Esa es la forma de aproximación que recomienda la OMS. Muy bien. Adicionalmente, como estamos frente a una lepra multivacilar, entonces tiene que haber un tercer fármaco, que es la clofasimina, 50 miligramos por día. Entonces, el esquema, tan igual como el micobacterium tuberculoso, tienes un fármaco duro que vendría a ser en la tuberculosis conocida, la isoniazida. En cambio, aquí en la lepra, la Dapsona, la rifampicina sería para evitar resistencia, tan igual como el micobacterium tuberculoso. Y la clofasimina, bueno, haría pues de las pares de letambutol, ¿no? De letambutol en el esquema antituberculoso. Entonces, tres drogas, Dapsona, rifampicina y clofasimina, por un año. Muy bien. En cambio, el otro tipo, el otro tipo, el que ven acá, es la lepra tuberculoide, que es la más frecuente y la más leve. Es la más leve, ¿correcto? Entonces, esta lepra tuberculoide leve se caracteriza porque el paciente hace una marcada respuesta de Mitzuda. Buena respuesta de Mitzuda porque tiene un buen sistema inmunológico. Un buen sistema inmunológico. Se llaman los hiperérgicos, hiperérgicos. Por eso las lesiones o los lepromas que van a ser, como ven acá abajo, van a ser pequeños, asimétricos, escasos y pequeños. Los lepromas. ¿Está bien? Sin embargo, esta reacción inmunológica potente va a generar daños histológicos, ¿ya? Recuerden, cuando el sistema inmune se activa, aparecen los granulomas, ¿no? Las respuestas tipo 4 celulares terminan formando granulomas con células epitelioides o de langans, ¿se acuerdan? En la piel, pero, pero, también generan daño a los nervios circundantes. Por eso los pacientes terminan haciendo lesiones graves neurológicas como anestesias locales, parálisis. Lepromasis, puede caerse los folículos pilosos, clásico es ver alopecia o madarosis, que es una alopecia, o perdón, una caída de pelo solamente de la cola de las cejas, la madarosis, ¿no? Y esta no hace clínica sistémica, la tuberculoide se localiza solo en la piel. ¿Ya? Así que recuerden, ¿ah? Paciente con lepromas y nervios engrosados, entonces probablemente estemos frente a un cuadro de lepra tuberculoide, ¿ya? Muy bien. Para estas de acá, el tratamiento es mucho más sencillo, se conoce como forma pausa y vacilar a la tuberculoide, y basta con dar dapsona con rifampicina, ¿correcto? Pero la OMS, como ven acá, 100 miligramos de dapsona más 600 miligramos por mes por solo 6 meses. Ese es el esquema que vamos a recordar, ¿ya? El que da rifampicina diaria, ese es otro esquema, es el americano, ese no es tan recomendado, nos quedamos con el de la OMS. ¿Ya? 100 miligramos por día, un reforzamiento de rifampicina mensual por 6 meses para la forma pausa y vacilar. Muy bien, eso sería todo respecto a infecciones bacterianas. Gracias por ver el video.